¡Hola amigos! ¡There are Bricks! Los saludo nuevamente desde mi level room para que veamos algunos pequeños Brickheads Bueno, los Brickheads ya se están acercando al número 100 Aquí tenemos el 96 y 97 y les voy a contar un poco más de estos Bueno, hace años Lego siempre ha sacado estos sets que son como seasonal O sea que tienen relación con las estaciones o las festividades de estaciones en realidad Como Halloween, Thanksgiving, Christmas o San Navidad, Valentine, San Valentín, Easter Que es la Pascua de los chocolates, etc. Entonces, y llevaba años sacando siempre sets y decoraciones al tipo Pero ya hace algunos años, como ya lanzó la línea Brickheads Empezó a sacar los sets seasonal que sean Brickheads Y este año se incorporan tres Uno de San Valentín, uno que es como de Año Nuevo Chino Y el tercero que es otra línea que Lego venía trabajando Que todos los años salía un animal referente al horóscopo chino Había salido el Año de la Oveja, el Año del Mono, etc. Y bueno, este año también decidió incluir al Brickhead de la ovejita Pero que ese no se lo tengo en esta ocasión, así que se los quedo debiendo Se los voy a poder mostrar en otro video Bueno, la caja aquí tenemos el del osito que es de San Valentín Que es el número 97 Y nos muestra cómo va a ser el set Y la colección completa que es incluyendo la ovejita que les mencionaba Y el gatito que es el número 96 Que es el gatito de la suerte, el típico gatito de la suerte china Y también vemos como lo mismo Ahí nos muestra un spoiler de algo que les voy a mostrar en video indirecto Bueno, veamos primero el osito que fue de San Valentín el 14 de febrero Pero como osito está muy bonito Bueno, sigue toda la forma y estructura de los Brickheads Pero este en particular se ve como bien Tiene mucho el cabezoncito, cierto, con su frente y bien cuadradito Pero a su vez lo suficientemente redondito Y tiene harto detallito incluido Por ejemplo, o sea, tenemos el oso propiamente tal Con un bow tie, o sea una corbata de humita de corazones Trae este globo con forma de corazón Trae hartas plantitas Y aquí a un costado trae una jarro de miel Con miel y una pequeña viejita O sea, tiene harto detallito adicional este osito Que es bien bonito Vamos a sacar el oso Para poder mostrárselo solamente el oso Y por sí solo es súper cute Con su rabo ahí en la parte trasera Y todos los detalles Y este color que es un color bien bonito Que es el nougat de Lego Que no es un color de los muy abundantes Así que es una buena fuente de piezas El otro set, que es el 96 O sea, el anterior al osito Es el típico gatito chino O sea, si alguna vez han ido a un restaurante chino Me imagino que lo habrán visto Siempre está en un rincón este gatito A veces son dorados En los barrios chinos o tiendas chinas Siempre van a encontrar este gatito de la suerte Y es justamente por eso Porque es un gatito que trae suerte Y creo que más que suerte Es como abundancia O sea, dinero Y bueno Trae un Un letrerito aquí En letras chinas Que no sé leer chino Así que no podría decirles lo que dice Pero me imagino que va a ser como abundancia Suerte o algo por el estilo Y trae un mecanismo Que se acciona acá en la parte trasera Para mover justamente la manito Que es lo que hace este gatito Quiere hacer Mover la manito Así que súper bien El gatito se ve súper lindo Tiene su Su decoración así como oriental A los costados Mostrando Oro Que se yo Y si lo desprendemos Vemos que el gatito está sentado Y se ve súper súper lindo Con sus bigotitos En realidad si uno lo ve así de golpe Como que parece más a Hello Kitty Que es este Como gatita japonesa Pero tiene los colores con el verde Y el blanco Etcétera Así que uno reconoce Y identifica perfectamente lo que es Bueno Es un poco irónico Porque este es un gatito chino Que trae buena suerte Y este año Precisamente no vino Mucha buena suerte Desde China Por el COVID-19 Etcétera Pero bueno O sea ya Ya es una pandemia mundial Y hay que Hay que ver Qué pasa con eso Espero estén Hayan estado bien al respecto Yo sé que todos los países La cosa ha funcionado distinta Han pasado cosas distintas Todavía no pasan cosas En muchos países Lo que no quiere decir Que no vaya a pasar Y bueno Hay que cuidarse mucho Lavarse las manos Usar mascarilla O tapabocas O como quieran llamarle Si es que salen Y salen solo Lo estrictamente necesario Cuídense Porque no es una broma Y bueno Tratar de quedarse En casa Armando un Lego Si no pueden comprar Un Lego Que es totalmente entendible Recuerden que Pueden armar un MOC Desarmar sets Armar cosas nuevas Y estar entreteniéndose Y buscando en En Instagram O en internet Algunas ideas Etcétera Pero lo importante Es mantenerse salvo Mantenerse entretenido Bueno amigos Eso es todo por el momento Cualquier dudo Comentario Me lo dejan abajito Y me lo escriben Y yo se los respondo Prontamente Y nos vemos En un próximo video Mientras tanto ¡Sigan construyendo!